Se fortalecerán las acciones del Gobierno del Estado y la Comisión Nacional contra las Adicciones con el convenio de colaboración que firmarán las autoridades el próximo lunes 10 de agosto. Para reforzar el programa de prevención y control de las adicciones, para homogenizar los criterios para que las instancias públicas y privadas del sector promuevan conductas saludables, el programa de alcoholímetro, lucha contra el tabaquismo, farmacodependencia y el tratamiento para las adicciones, explicó el coordinador estatal de salud mental y adicciones de la CESA, Óscar Acosta Castillo. En relación a sustancias ilegales, el Estado de Tlaxcala se encuentra muy por debajo de la media nacional, que es el 2.5 de la población, en algún momento ha experimentado alguna sustancia. En el Estado de Tlaxcala, el 1% de la población ha llegado a experimentar y aproximadamente el 0.6% de la población tiene síntomas de dependencia a sustancias ilegales, siendo la marihuana la primera sustancia y después la cocaína. Aunque estamos muy por debajo de la media nacional, lo que pretendemos a través de este convenio es reforzar las estrategias de prevención para que a través de un programa que llamamos los mitos y realidades de las drogas ilegales, los jóvenes sobre todo y los padres de familia sepan cuáles son los riesgos que acarrea. Ahora los programas estarán dirigidos no solo a jóvenes, sino estarán abiertos a los adultos para prevenir el uso y abuso de sustancias. Vamos a implementar en todos los municipios y celebrar las comunidades municipales contra las adicciones. Tenemos comités municipales contra adicciones en los principales municipios, pero los vamos a hacer en todos y la intención de esos comités es que figure haya en las sesiones de Cabildo un grupo de expertos que le den vigilancia al control, a la prevención y a la detección temprana de casos a nivel municipal. Otro de los acuerdos es la reinstalación del Consejo Estatal contra las Adicciones, en la que intervendrán diferentes sectores. Y sí, la intención es integrar más las estrategias. Por eso después de la firma, y bueno lo anuncio porque va a ser importante, después de la firma del convenio de colaboración se va a reinstalar el Consejo Estatal contra las Adicciones de acuerdo a la estructura orgánica que propone la CONADIC. Esta nueva estructura genera precisamente que se integren las demás instituciones a favor de la población de Tlaxcala. Y también se va a integrar un comité de expertos, una comisión estatal para la prevención y el tratamiento de las adicciones, el Comité Comisión Estatal contra las Adicciones. Y este grupo de expertos va a estar vinculándose con las instituciones del sector educativo, del sector empresarial, del sector privado, del sector obviamente de salud. Con esto se busca que Tlaxcala se mantenga por abajo de la media nacional en relación al consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Con información de Diana Rivera, Sistema de Noticias.